como vamos venimos con un vídeo recomendación de ustedes con el vídeo que hicimos a cuando falle ayer antier antier así de como los días de los que se llaman los los perturbadores de auron está en red crisis y si nos dijeron que reaccionamos era a las llamadas telefónicas que aburrón hace muchísimos años hacia hacia que son bromas entonces vamos a reaccionar a una broma que es de las más vistas del canal de auron play que es vuelo anulado no yo tampoco creo que no les vamos a darle mis amiguitos a este vídeo y bueno yo me visto como 3d anula audio mismo ya todo está bueno vamos a ver cómo cómo nos va con esto todo correcto hoy os traigo una broma telefónica que sinceramente no pensaba subir porque con las bromas telefónicas tengo un problema y es que tenemos aquí el nivel muy alto e igualarlo cada día se me hace más complicado pero bueno he decidido subirla y espero que tengáis en cuenta que claro que no siempre podemos tener el nivel aquí compadre auron te quiero proponer una broma mi amigo oscar es argentino y vive en españa desde hace seis años es la primera broma que he hecho a una persona que no es española o eso creo ha tenido un problema con le anularon un vuelo a buenos aires hace unas semanas la compañía aún no le ha respondido por eso mismo creo que es una buena oportunidad joder la mosca coño una buena oportunidad para que llames a mi amigo y hagas una de las tuyas yo me llamo matías y su número es lindo matías bla 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 la broma está grabada desde hace unas semanas estos son los amigos con otra ropa y tal y nada espero que os guste es que la hormona de aburrón hola buenas tardes hola estoy hablando con oscar vamos a ello llamo de aquí de la compañía y ver una reclamación abierta a tu nombre verdad me puedes explicar un poquito qué es lo que ha sucedido para que yo te pueda ayudar oscar y bueno lo que lo que sucedió que me anularon el vuelo yo estaba en el aeropuerto era un vuelo de madrid buenos aires y se anuló el vuelo se anuló el vuelo vale dame un segundito que acceda a tu ficha de acuerdo para poder mirarlo todo bien un segundito oscar que perro como hace para no vale de acuerdo ya estoy aquí como perdón vale a ver le cuento evidentemente tiene usted razón y el vuelo fue anulado fue cancelado tuvimos una avería en el baño número uno alguien por lo visto bueno expulsó algo que no era humano una aberración y claro el baño se averió con lo cual el avión no pudo despegar oscar yo no escuché cuál era el motivo pero bueno sea lo que sea ya no puede volar vale le digo esto porque al ser un fallo bueno un fallo un problema externo a la compañía no podemos devolverle el dinero esta no la compañía esta no la compañía si viene alguien un pasajero expulsa y la caga por el ano no hay cosas infra humanas nosotros no nos podemos hacer cargo de ellos y no ustedes se tienen que hacer cargo porque es su baño este yo 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 no tengo nada que ver con su retrete sí pero no es nuestro ano y ahora me está diciendo que no me van a dar porque es un tema que no la compañía cuando es un retrete que está dentro de su avión pero es un tema ajeno nosotros no tenemos culpa de que alguien ese día directamente bueno te pido que te calmes vale déjame que acceda otra vez al sistema para ver si hay algún tipo de compensación de acuerdo listo un segundito por favor como hace cuando reírse en el momento y yo no podría que perro vale ya estoy aquí oscar vamos a ver el sistema me indica que económicamente yo a usted no le puedo compensar de acuerdo como no me van a compensar pero yo si que le déjeme acabar por favor déjeme acabar pero yo si le puedo compensar con un vuelo alternativo a buenos aires que es al fin y al cabo lo que usted quiere verdad claro sí vamos a ver aquí tengo un vuelo sería un vuelo un poquito más largo eso sí tengo que decírselo eh sería un vuelo que iría de la ciudad de madrid a ancara cara loco pero que me está diciendo o sea que hay escala no cuantas horas son de vuelo sería de madrid a ancara que es una ciudad de turquía vale pues de madrid a ancara de ancara a madrid y de madrid ya le enviaríamos a buenos aires pero como me van a mandar de madrid a ancara a madrid otra vez loco me estás cargando no 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 escúchame esto es porque el avión de vuelta a madrid no recoge a pasajeros de acuerdo con lo cual ya debes estar dentro con lo cual la mejor manera es que vayas a turquía estés allí una noche vuelvas a madrid y de madrid a buenos aires son 32 horas 32 horas quiere que yo esté montado en el avión cuando había pagado un pasaje para ahí bueno 32 horas en el avión no porque déjame hablar por favor me está muy paciente yo le echo la madre a ver por favor no son 32 horas en el avión usted puede pasar una noche en turquía le damos hotel me vas a mandar a turquía a dormir a un hotel cuando luego tiene que volver a madrid para el show de madrid otra vez no loco no es que no puede ser no lo viste que si no viste el que un boludez no que no puede ser boludo hombre que no me insultes eso me estas llamando boludo que significa eso me estas rompiendo las bolas que estas diciendo que me estas mandando a otro país para luego volver a madrid para luego volver a ir a buenos aires bueno es que si te tengo delante si que te voy a romper las bolas pero de verdad amigo y que me vas a romper la bola te pido por favor que tengas educación y no porque me estas llamando todo el rato que si boludo que si loco que si las bolas tenga cuidadito tenga cuidadito porque yo me enfado y usted va a conocer la furia española mira loco yo la furia española hace años que vivo acá y la furia española me la pago en todo el orto viste vas a conocer la furia española y te aseguro que eres muy peligrosa Oscar me la cerra del orto y te quiero que me resolvase el tema el orto lo debería haber cerrado aquel pasajero que nos fastidio el baño mira este a mi me parece muy bien que Bob tengas tus problemas que alguien te venga y te 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 cague ahí fuerte en el baño en el retrete pero eso no es mi culpa yo pagué un pasaje para estar doce horas montar en el avión queda un vuelo directo que vale una 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 pasta entonces si me estas diciendo que tengo que ir a no Escúchame, Óscar, también tengo un plan. A ver, estoy aquí mirando las rutas y podemos evitarnos Turquía y podemos ir un poquito más directos, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a ver, hay un avión que sale de Madrid a Santa Cruz das Flores. ¿Santa Cruz de qué? Santa Cruz das Flores. Es una isla que hay aquí en el Atlántico. ¿Vale? Bueno, hasta algo va a ser. Sí, se está alejando. Se está acercando. Y luego puedes ir de Santa Cruz das Flores, puedes ir en Canoa. Eh, me estás rompiendo las bolas. Hasta San Juan de Terranova, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hay ahí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Loco. Depende de lo, depende de lo rápido que remes. Y, no, mirá, yo, este lo sé, loco, este, yo, yo voy a ir a la compañía y yo no sé por qué me está vacilando así, pero te parto toda la cara, loco. ¿Pero qué me vas a partir tú a mí? Vamos a ver. Te parto la cara, pero tú, te parto la cara, que no, me está cargando, loco, no sé, no sé, esta llamada no... ¿Tú tienes algún problema en ir remando? Porque te veo muy señorito, vamos a ver. Todos tenemos que hacer esfuerzos en esta vida. Mira, voy a agarrar un remo y te lo meto por el orto que te salga hasta por los oídos, loco. Vuelos directos no hay. Es más, a verlos están ahí, pero yo no te voy a dejar a subir a ningún vuelo directo. Porque me caes mal. ¿Vale? No, mira, mira. No, llevas toda la llamada insultándome, pues ahora tú no vas a ir a Buenos Aires. No, me estás insultando con las propuestas que me está dando, loco. Es que, ¿qué quieres que te haya? Yo te ofrezco lo que tengo, Oscar. No, mira, mira, este, que me llame otra persona, tu superior o algo, porque a mí, mira, me estás cargando, loco. ¿Islandia te gusta? Islandia, Islandia te vas a ir vos. No, pero, este, ¿qué te parece Madrid, Islandia, Islandia, Buenos Aires? Mira, ¿sabes? Si me llame otra persona, voy a... Pero que este está mucho mejor. No, 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 que no entiendo, no sé qué me estás... No, no, no. Venga, este, chao. No, escúchame. ¿Hola? Le colgó. Sí, ¿qué querés? Que sea la última vez que me cuelgas el teléfono, Oscar. Ya, pero yo ya te dije que yo no quiero hablar. Vas a conocer la furia española, Oscar. No, que eso es un tarado, loco. Eso es un tarado, que yo no quiero hablar más con vos, que quiero que me pases un periodo. ¿Qué quieres que...? Quiero hablar con alguien que tenga un poco de criterio, loco. No, es que no sé qué me está diciendo. ¿Qué quieres hablar con mi superior? Sí, quiero hablar con tu superior. ¿Sabes quién es mi superior? ¿Quién? Jesucristo. Es la única persona que hay por encima de mí, Oscar. Está rompiendo las pelotas. Yo quiero hablar con tu superior o si no acaba. No, no, no. Te pido que te controles porque te meto en la lista negra y no vuelves a volar nunca más. Pero vos estás tarado. No, no estoy tarado. Eres tú quien ha venido aquí a decirme que si pelotudo, que si boludo, que si las bolas. Eres tú. Has empezado tú. No, no. Yo lo que te digo es que quiero hablar con tu superior. Yo con vos no hablo más. Vamos a ver. Yo te he ofrecido vuelos alternativos y me dices que no. Bueno, pues ven a las oficinas y solucionamos las cosas como tenemos que solucionarlas. No, no te voy a cagar a trompadas, pelotudo. A trompadas. Bueno, espérate que no te meta yo. Un puño aquí. Aquí. Bueno, no me estás viendo. Un puño me está diciendo mi... Joder, la verdad. No, mira. Eres bueno insultando, ¿eh? Se te da bien insultar, ¿eh? Quiero hablar con tu superior, pelotudo. Escúchame, alfalfa. ¿Sabes lo que es la alfalfa? No, no, no. Es que... Dejá, dejá ya. Cerrá el puto... Te lo digo en serio. Esto va a acabar muy mal. Yo las oficinas te vengo a buscar, loco. ¿Y qué vas a hacer cuando me vengas a buscar? No, te cago a trompadas. Pues méteme una trompada que yo te meto tres, amigo. ¿Qué vas a meter, vos, pelotudo? Que estás allá en una oficina siendo el imbécil, estás haciendo... Sí, sí, yo estoy haciendo el imbécil. No, pasame a tu superior. Pero tú no vas a ir a Buenos Aires. No, no. Te vas a ir tú del guantazo, te voy a pegar. Te met un puñetazo que te envió en business a Buenos Aires, amigo. No, pará, pará, pará. Me estoy... Escúchame, Oscar, Oscar. Es una broma de tu amigo Matías. No soy de ninguna compañía aérea, soy un... Bueno, un youtuber que sube bromas telefónicas. ¿Qué estás creiendo? Matías. Pero ¿cómo te habías creído lo de ir en canoa, tío? No, que me estaba... Estaba... Estaba flipando, loco. Que me estás diciendo... Por veces que no entendía, es loco. Quiero que sepas que eres la primera llamada que hago a una persona que no es española. Tú has abierto aquí la puerta. Bueno, no, pero vivo en España. Y me ha costado, ¿eh? Porque insultas muy bien. Y me ha costado mucho tener paciencia contigo, ¿eh? Se nota que los insultos los lleváis en la sangre, ¿eh? Y pues sí, un poquito. La verdad que tenemos un buen respeto. Oye, amigo, espero que soluciones el problema que tienes. Y nada, te mando un abrazo. Espectacular. ¿Qué tal? Pero con ese amigo, ¿para qué enemigos? Oiga, qué gran video. ¿Qué crees que pasó después? Pues que llamó a la amiga. Yo llamó a putearlo. La concha, la lora. Para que me haces eso, pelotudo. Eso sería lo que me haces. Muy bueno. Oiga, espectacular. Muy bueno. Oiga, de verdad. ¿Qué de razones? Un adelante de las dos vistas. ¿Qué otra? Tienen que reaccionemos y la traemos. Sí, digamos. Pero es que nos ayúden. Oye, que me gusta esta, esta. Entonces, para ustedes, uno de los como un top 3. Digan, me gusta esa y esa y esa y está. Y nosotros. Buenísima. Buenísima, buenísima. Bueno, mis chicos. Se les quiere un montón. A la vez para un próximo video. Chao.